Pérez, ¿no? Pérez, ¿no? ¿Qué tal? A la inmensa cantante, ¿no? Pérez, ¿no? Pérez, ¿no? No, no? No, 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 no. No, 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 no . Just boom. So, darling, darling, stand by by. ¡Gracias! 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 ¡Oh, stay! ¡Stan by me, Fiquete y ¡Stan by me! ¡Just confine, as you stay! ¡Stan by me! Just as long as you stand, stand by my knees